No, no debes preocuparte yo estaré bien A fin de cuentas ni me gustabas tanto, si estoy llorando es que me duelen los pies No, 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 no era verdad cuando decía te quiero, aquellos besos te los daba fingiendo Solo mentía para hacerte creer que eras tú quien dibujaba mi sonrisa Que por ti se detendría este corazón Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto, no es porque te extraño No, si te estoy amando es solo que marqué el número equivocado No, aunque te digan que no salgo de casa, que tomo como si no hubiera mañana Aunque te nombre no se trata de ti No, 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 no necesito tus abrazos de noche, cuando decías nena no me abandones Nunca te dije que me daba calor cuando tu cuerpo se aferraba a mi espalda Y de alegría enloquecí este corazón Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto, no es porque te extraño No, si te estoy amando es solo que marqué el número equivocado No, no, no estoy llorando déjame Aunque parezca al revés Que más te da si no estoy bien No, 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 no estoy llorando déjame No más preguntas, no hay por qué No hagas más, ay no, aléjate Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto, no es porque te extraño No, si te estoy amando es solo que marqué el número equivocado No, no debes preocuparte, yo estaré bien Al fin de cuentas a mí me gustabas tanto